El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima. Nació en Mayorga, España, en 1538. Los datos acerca de este arzobispo, personaje excepcional de la historia del sur de América, producen asombro y maravilla. Los historiadores dicen que Santo Toribio fue uno de los grandes regalos más valiosos que España le envió a América. La gente lo llamaba un nuevo San Ambrosio, y el Papa Benedicto XIV dijo de él que era sumamente parecido, en sus actuaciones, a San Carlos Borromeo, el famoso arzobispo de Milán. Toribio era graduado en Derecho y había sido nombrado presidente del Tribunal de Granada, en España, cuando el emperador Felipe II, al conocer sus grandes cualidades, le propuso al sumo pontífice para que lo nombrara arzobispo de Lima. Roma aceptó y envió el nombramiento, pero Toribio tenía muchos temores a aceptar. Después de tres meses de dudas y vacilaciones, aceptó. El arzobispo que lo iba a ordenar de sacerdote, le propuso darle todas las órdenes menores en un solo día, pero él profirió que le fueran conferiendo una orden cada semana, para así irse preparando debidamente a recibirlas. En 1581 llegó Toribio a Lima como arzobispo. Su arquidiócesis tenía dominio sobre Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile y parte de Argentina. Medía 5.000 kilómetros de longitud y en ella había de toda clase de climas y de altitudes. Abarcaba más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Al llegar a Lima, Santo Toribio, tenía 42 años y se dedicó con todas sus energías a lograr el progreso espiritual de sus súbditos. La ciudad estaba en grave situación de decadencia espiritual. Los conquistadores cometían muchos abusos y los sacerdotes no se atrevían a corregirlos. Muchos, para excusarse del mal que estaban haciendo, decían que esa era la costumbre. El arzobispo les respondió que Cristo es verdad y no costumbre, y empezó a atacar fuertemente todos los vicios y escándalos. A los pecadores públicos los reprendía fuertemente, aunque tuvieran en altísimos puestos. Las medidas enérgicas que tomó contra los abusos que se cometían le trajeron muchas persecuciones y atroces calumnias. Él callaba y ofrecía todo por amor a Dios, exclamando, Al único que es necesario, siempre tener contento, es a nuestro Señor. Tres veces sintió completamente su inmensa arquidiócesis de Lima. En la primera vez, gastó siete años recorriéndola. En la segunda vez, duró cinco años. Y en la tercera empleó cuatro años. La mayor parte del recorrido era a pie. A veces en mula, por caminos casi intransitables, pasando de climas terribles fríos a climas ardientes. Eran viajes para destruir la salud del más fuerte. Muchísimas noches las tuvo que pasar a la interperie, o en ranchos durmiendo en el puro suelo. Los preferidos de sus visitas eran los indios y los negros, especialmente los más pobres, ignorantes y enfermos. Logró la conversión de un gran número de indios. Cuando iba de visita pastoral, viajaba siempre rezando. Al llegar a cualquier sitio, su primera visita era el templo. Reunía a los indios y les hablaba por horas y horas en el idioma de ellos, que se había procurado aprender muy bien. Aunque en la mayor parte de los sitios que visitaba, no había ni siquiera lo más elemental en las comodidades, en cada pueblo se quedaba varios días, instruyendo a los nativos, bautizando y confirmando. Celebraba la misa con gran fervor. Varias veces vieron los acompañantes, mientras rezaba se le llenaba el rostro de resplandores. Santo Toribio recorrió 40.000 kilómetros visitando y ayudando a sus fieles. Pasó por caminos jamás transitados, llegando hasta las tribus que nunca había visto hombre blanco. Al final de su vida envió una relación al rey contándole que había administrado el sacramento de la confirmación a más de 800.000 personas. Una vez, una tribu muy guerrera salió a su encuentro, en son de batalla, pero al ver al arzobispo tan venerable y tan amable cayeron de rodillas ante él y le atendieron con gran respeto las enseñanzas que les daba. Santo Toribio se propuso reunir a los sacerdotes y obispos de América en sínodos o reuniones generales para dar leyes acerca del comportamiento que deben tener los católicos. Cada año reunía a todo el clero de la diócesis para un sínodo y cada siete años a los de las diócesis vecinas. Y en estas reuniones se daban leyes severas, a diferencia de otras veces que se hacían leyes pero no se cumplían. En los sínodos dirigidos por Santo Toribio, las leyes se hacían y se cumplían porque él estaba siempre vigilante para hacerlas cumplir. Nuestro santo era un gran trabajador. Desde muy temprano ya estaba levantado y repetía frecuentemente. Nuestro gran tesoro es el momento presente. Tenemos que aprovecharlo para ganarnos con él la vida eterna. El Señor Dios nos tomará estricta cuenta del modo como hemos empleado nuestro tiempo. Fundó el primer seminario de América. Insistió y obtuvo que los religiosos aceptaran parroquias en sitios supremamente pobres. Casi doplicó el número de parroquias o centros de evangelización en su arquidiócesis. Cuando él llegó, habían 150. Cuando murió, ya existían 250 parroquias en su territorio. Su generosidad lo llevaba a repartir a los pobres todo lo que poseía. Un día, al regalarle sus camisas a un necesitado, le recomendó Váyase rapidito. No sé que llegue mi hermana y no me permita que usted se lleve la ropa que tengo para cambiarme. Cuando llegó una terrible epidemia, gastó sus bienes en socorrer a los enfermos. Y él mismo recorrió las calles acompañando a una gran multitud, llevando en sus manos un gran crucifijo. Y rezándole con los ojos fijos en la cruz. Pidiendo a Dios misericordia y salud para todos. El 23 de marzo de 1606, un jueves santo, murió en una capillita de los indios, en una lejana región, donde estaba predicando y confirmando a los indígenas. Estaba a 440 kilómetros de Lima. Cuando se sintió enfermo, prometió a sus acompañantes que le daría un premio al primero que le trajera la noticia de que ya se iba a morir. Y repetía aquellas palabras de San Pablo. Deseo verme libre de las ataduras de este cuerpo y quedara en libertad para ir a encontrarme con Jesucristo. Ya moribundo, pidió a los que rodeaban su lecho que entonaran el Salmo que dice, De gozo se llenó mi corazón. Cuando escuché una voz, iremos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Las últimas palabras que dijo antes de morir fueron del Salmo 30. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Su cuerpo, cuando fue llevado a Lima, un año después de su muerte, todavía se hallaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. Después de su muerte, se consiguieron muchos milagros por su intercesión. Santo Oribio tuvo el gesto de administrarle el sacramento de la confirmación a tres santos. Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano y San Martín de los Pobres. El Papa Benedicto XIII lo declaró santo en el año 1726. Y toda América del Sur espera que este gran santo e infatigable apóstol, quizás el más grande obispo que ha vivido en este continente, siga rogando para que nuestra santa religión se mantenga fervorosa y creciente en todos estos países. ¡Suscríbete al canal!